Buenos días hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra Eucaristía correspondiente a la sexta semana del Tiempo Ordinario. Desde Televida, Canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida Canal 41. En la lectura de hoy se nos revela que nuestra fe debe ser grande para poder enfrentar los problemas cotidianos como seres humanos. Para poder decir, bendeciré tu nombre Señor por siempre. Oremos por los difuntos. Jorge Rafael Núñez Asencio, Jesús Núñez Cabrera, Margarita Paulino, Ramón Hidalgo, César García, Yesenia García, Luz Félix, Zora, Camilo Corporán, José Corporán, Isabel Zavala, Tibio Sánchez, Rafael Tomás Vázquez Meléndez y Juan Isidro Vargas Abreu. Intención especial por liberación. Por los televidentes y donantes de Televida. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración. Reverendo Padre Gregorio Berroa, acompañado del diácono Rafael Martínez. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Qué bueno, queridas y queridos, que estamos aquí para celebrar la vida. Y qué bueno, hermanos y hermanas que están allá en sus hogares, en sus casas, con las puertas abiertas para que entre el mensaje de este día, ahí a sus hogares. Que sea fuente de bendiciones para ustedes, y para los suyos también, para aquellas personas por las que oramos en esta, nuestra celebración eucarística, nuestro encuentro de amor y fe. Pidamos a Dios que perdone nuestras culpas y pecados, para que podamos obtener el mayor de los resultados de esta, nuestra celebración. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, con senos por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar nuestra primera lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera, y prueba de lo que no se ve. Por su fe, son recordados los antiguos. Por la fe, sabemos que la palabra de Dios configuró el universo, de manera que lo que está a la vista no proviene de nada visible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella, Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella, sigue hablando después de muerto. Por fe, fue arrebatado Enoch, sin pasar por la muerte. No lo encontraban, porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado, se le acreditó que había complacido a Dios. Y sin fe, es imposible complacerle, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y consiguió la justicia que viene de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a contestar. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda la alabanza, es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuentas sus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. El evangelio está tomado según San Marcos. El evangelio de hoy se nos revela la transfiguración del Señor. Así mismo nos exulta a nosotros a estar atentos a las formas en que Dios se nos presenta. Nos ponemos de pie para la proclamación del santo evangelio. Oigan mis hermanos, cuáles de alegría, vivir la palabra como la vivió María. Me alegria está en vivir, me alegria está en vivir, me alegria está en vivir la palabra del Señor. Me alegria está en vivir, me alegria está en vivir, me alegria está en vivir la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús. Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Le digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos y queridas hermanas y hermanos, precioso mensaje para este día. El Señor nos concede hoy y en primera instancia el don precioso de la fe. Don es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Dios favorece a los hombres, a las mujeres, a las personas que los reciben. Aunque Dios nos lo da, nosotros los recibimos si queremos. Dios no nos impone la fe. Ese regalo precioso nos ayuda a encontrarnos con Él, a estar en Él, confiar plenamente en Él y de la mano con Él entonces, desplazarnos en la vida, emprender nuestras metas y proyectos, confiando en que esas metas, esos proyectos, no son míos, no son tuyos, sino que son mío y Dios, tuyo y de Dios. Nuestra vida en Él y con Él. Y con razón el apóstol Pablo hace referencia y lo afirma y lo sostiene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él está plenamente confiado en la manifestación gloriosa del Dios de la vida. El Dios que nos ama, el que nos creó por amor y para amar también. Así que, por fe, muchas personas, Abraham, por ejemplo, deja y se va a esa tierra que el Señor le prometió. Él creyó en eso. Si Abraham no hubiera creído, no se lanza. Y hoy nosotros estamos disfrutando gracias a esas personas que nos antecedieron y que tuvieron una fe grande. Algunos padres de ustedes aquí presentes y algunos padres de ustedes que nos siguen a través de la emisora, del canal, de la red, también muchos parientes de ustedes fueron fundamentos o son fundamentos de esa fe que usted ha recibido. Le fueron enseñando, pero usted hoy, como adulto, ha optado por seguir al Señor, por creer en Él, por confiar en Él. ¿Qué nos trae la fe? Pues es la confianza en Dios y en la vida, la seguridad, la certeza, alegría, dinamismo, realización como persona. La fe nos transmite, nos comunica vida. La fe también nos lleva al regalo grande que Dios tiene reservado para las valientes y los valientes, el don de la vida eterna. Gracias a la fe en Jesucristo el Señor, porque nos lleva a creer que como Él también nosotros resucitaremos. Con el salmo, aquí, el salmista nos invita a inspirarnos con Él también, a encontrar energía ahí. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Y cómo una persona puede bendecir, puede alabar el nombre del Señor si no confía en Él. Solo creyendo, solo confiando, solo dejándose amar y amándole, uno se somete y se eleva a esa categoría de oración. Bendecir y alabar. Y saben ustedes, personas de oración, ustedes que están acá, oración profunda, que la alabanza y la bendición a Dios es la oración desinteresada, pero que llega tan lejos, tan profundo. La oración de alabanza, usted no está buscando sanación y liberación, y Dios hace de la suya y Dios se la luce ahí. Cuando usted está en oración de alabanza, en oración de gracias también a Dios, por la forma en cómo Él se nos da, en cómo Él se manifiesta. Les motivo así, pues, a darle gracias, a bendecir el nombre del Señor y alabarle. ¿Y alabarle por qué? Por todo lo que nos concede. Mire, la grandeza de poder estar, de poder confiar en Él, de poder dirigirnos a Él, ya es una bendición grandísima. Y la gente no se da cuenta. Que podamos acudir a Dios, que podamos pensar en Él, es lo más grande que se nos puede ocurrir a nosotros. Creer en Él, confiar en Él, acudir a Él y rendirle honor al dador de toda la vida y de todo el bien. Vivimos aquí, en la tierra, y nos proyectamos hacia la vida eterna. Todavía, aún nosotros, no sabemos cómo es, definitivamente, esa vida. Pero por fe, ya, nosotros sí, el Señor nos garantiza la estabilidad, allá, y ya el éxito pleno. Es la plenitud de la vida. Ustedes aquí sufren aquecas. Aquí ustedes sufren problemas gástricos, problemas de la vista, problemas de articulación, otros muchos problemas. Cardíacos y demás, y ya saben, y todas las dolamas que se van acumulando con el correr de los tiempos. Y la gente quisiera sufrir sus dolamas porque nadie quiere morirse temprano, ¿verdad? Quieren seguir, quieren seguir. Aunque vengan las dolamas con el tiempo, la gente quiere seguir, y qué bueno. Pero estas dolamas y estas situaciones que nos llegan a la vida, no se compara con la grandeza que Dios nos espera, con la que Dios quiere bendecirnos después que salgamos de ellas. Pero no solo eso, sino que cuando nosotros enfrentamos la vida de la mano con nuestro Dios y nuestro Señor, ya, esas dolamas se reducen al mínimo. Esas dolamas y esos problemas se reducen al mínimo. Por eso el apóstol Pablo también, Pablo, dice, ¿y quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Eh? El hambre, la aflicción, esos problemas. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? ¿Qué podrá separarnos, hermanas y hermanos? Así que la invitación especial de hoy es a dejarnos amar por Él, sabernos amar por Él, amarle así como Jesucristo mismo nos enseña, oye eso, como Jesucristo mismo, Jesucristo vivo nos enseña, que es amando a los demás, sirviendo a los demás, siendo obedientes con el Padre. Si hacemos eso, queridas y queridos, ahí brotará esa fuente de alabanza, esa alabanza, esa fanfare de alabanza a Dios inagotablemente. Y, consecuencia, tendremos también esa experiencia, ese encuentro con el Señor. En la munición hacía referencia que también como que Dios nos abría los ojos para poder captar las diversas formas en cómo el Señor se nos refleja, en cómo el Señor se nos da. En estos días se estábamos predicando, creo que el domingo pasado, acerca de la caridad y la solidaridad, y con aquellos más necesitados. Y yo voy saliendo con carácter de urgencia a una celebración lejos, al interior, y ahí se me acerca un Señor tocándome la puerta del vehículo. Ya ustedes saben, cuando la gente toca la puerta del vehículo, ya ustedes saben qué es. Es difícil que alguien se acerque a tocar la puerta del vehículo y no sea para pedirle algo. El que pide una dirección no le toca la puerta del vehículo. Y yo entonces, con la prisa, y el Señor, bueno, Señor, pero yo he predicado en tres celebraciones hoy sobre la caridad, y esta persona se ve que es muy necesitada, muy necesitada. Y yo, bueno, Señor, no me quedó más remedio. Ya la palabra me había interpelado. No me quedó más remedio que abrir la puerta, ok, y hacer lo que tenía que hacer. Hacer lo que tenía que hacer. Y para mí, bueno, Dios se manifestó porque fue una lesión, a pesar de la prisa, que yo correspondiera con ese Señor. Que yo correspondiera con ese Señor. Ah, que tenía hambre. No me gusta dar dinero, lo digo por acá, no importa que lo sepa todo el mundo, a la gente que anda en la calle. Pero sí, algo tenía de comer, y lo llevé a un restaurante, donde él me dijo que iría a un comedor de esos que hay en los barrios. Que iría, entonces yo le pagué la comida directamente para que él comiera. Y ahí lo dejamos. Parece que sí, que realmente él quería comer. Y gracias a Dios. El tiempo me dio, y llegué a tiempo a la otra actividad. Eso. Entonces, Jesús se nos presenta de diversas maneras. Y puede ser en la misma casa con los parientes de ustedes. En la misma casa. Puede ser. Pero puede ser que Dios se manifieste a través de usted también. Por eso, hemos de tener los ojos abiertos a ver de qué manera Dios llega a nuestras vidas. Estar atentos y atentas, porque cuando vienen a ver, se nos va la guagua. Estamos en la parada, y puede ser que llegue la guagua. Si nos distraemos, entonces se puede pasar de largo y nos dejó. Entonces, nosotros hemos de estar atentos a ver de qué manera llega Dios. De qué manera y en quién. Y cómo yo puedo servirle y cómo yo puedo amarle. Porque el amor a Dios no es el amor a trato para allá para el cielo. El amor a Dios se refleja en los hermanos también. Que se amen los unos a los otros es su mandato. Y vengan benditas y bendito de mi Padre. Porque tuve hambre, porque tuve, porque tuve, y ustedes me socorrieron. El amor de Dios es así. Y Él está en cada persona, se refleja a través de cada persona. Y a través de usted, no podemos perder de vista eso. Que también a través de usted, a través de usted, a través de usted, el Señor se manifiesta. El Señor se revela. La transfiguración nos anima a seguir hacia adelante. Y nos ayuda a caer en cuenta y tomar conciencia de que estamos en el camino verdadero. De que estamos en Jesucristo el Señor. No se quiten de ahí, no se salgan de ahí. De la mano con Él a la casa del Padre. Y nosotros podemos, y podremos enfrentar, podremos vencer. Y gozarnos en Él continuamente. Que Dios le bendiga y le fortalezca todos los días de su vida. Amén. Presentemos, hermanas y hermanos, al Señor ahora algunas de nuestras necesidades. Para que con oídos sensibles y corazón abiertos, los cristianos escuchemos lo que dice Jesús por su espíritu a la iglesia, oremos al Señor. Que rogamos, oídos. Para que la iglesia presente a Jesús como el Mesías que vino a salvarnos y con su mensaje promueva la conversión personal de sus fieles como fundamento de la renovación de la sociedad del tercer milenio, oremos al Señor. Que rogamos, oídos. Para que los gobernantes de las naciones no permanezcan indiferentes ante los sufrimientos del mundo y se dejen interperar por las demandas de los más pobres y desvalidos, oremos al Señor. Que rogamos, oídos. Para que, como María, la Virgen del Magnífico, bendigamos a Dios por Jesucristo y su salvación y permanecamos en atenta escucha de su palabra, oremos al Señor. Que rogamos, oídos. Padre bueno, somos tuyos y tuyas. Acoge las plegarias que en voz alta te hemos presentado. Hay otras muchas que están ahí en los corazones. Todo sea conforme a tu voluntad y conforme a sus necesidades. Porque tú eres nuestro Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Se acomodan y pasamos a las ofrendas. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor Y pongo en tu mesa mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siente mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Para que en tus manos Hagas lo que quieras de mí Y con el vino Fruto de tu amor Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Manos Señor Manos Señor Y con el pan Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Manos Haga lo que quieras de mí Y con el vino Y con el vino Fruto de tu amor Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Manos Señor Oren conmigo hermanas y hermanos Para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Todo poderoso El Señor Recibe a tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria En su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Señor Que esta oblación Nos purifique Y nos renueve Y sea causa De eterna recompensa Para los que cumplen Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque con amor Celebramos su muerte Con fe viva Proclamamos su resurrección Y con firme esperanza Anhelamos su venida gloriosa Por eso Con los santos Y todos los ángeles Te alabamos Proclamando sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo Santo eres En verdad, Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso, Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan En sus santas Y venerables manos Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor Mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado seas Por siempre Señor Gloria Y alabanza Santo eres Santo eres Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Lleno de vino Y dándote Gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebede Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado seas Gloria Y alabanzas A ti Santo eres Señor Presencia eterna Siempre se quilbes Siempre cerca Siempre entre nosotros Y para con nosotros Con los brazos abiertos Te alabamos Y te bendecimos Señor Dios Porque te nos da continuamente Y de manera especial En el sacramento de la Eucaristía A ti el honor Y la gloria Por atraernos A ti Señor A ti el honor Y la gloria Por dártenos continuamente E inspirarnos A acudir a ti A confiar en ti Y caminar de la mano contigo Bendito seas Señor Dios Que nos alimenta Con tu propio cuerpo Después de instruirnos Que somos tuyos y tuyas Que confiamos en ti Que creemos en ti Y esperamos en ti Señor Y que puedes contar con nosotros Bendito y alabado seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Gloria y alabanzas Gloria y alabanzas a ti Santo Santo eres Señor Santo eres Jesús Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que el nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra San José su esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya interjeción Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Soria Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Los deseos Y suplicas De esta familia Congregada hoy En tu presencia Y aquellos que nos siguen Desde sus hogares Reúne en torno a ti Padre Misericodioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Especialmente a aquellos Por quienes ofrecemos Esta Eucaristía Y esos otros parientes Que están ahí en sus corazones Que laten aún Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado En nuestra condición De hijas e hijos Acudamos a nuestro Padre Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que digita a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Sea siempre con ustedes Y con su Espíritu En el amor de Cristo Les invito a compartir Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo ¡Danos la paz! 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 Por amor se entregó Por amor está entre nosotros Él es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos los llamados a participar Del gran banquete celestial Señor No soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y sangre de Jesucristo Con nuestra alma Para la vida eterna Amén ¡Danos la paz! ¡Toca la paz! Amén Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti ¿Qué hiciste? El cielo y la tierra Y no permitirás que respale mi pie Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme Y no permitirás que respale mi pie Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme No duerme De día el sol no me hará daño Y ni la luna de noche El día solo me hará daño ¿Por qué? Y no permitirás que respale mi pie Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme Y no permitirás que respale mi pie Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme No duerme Ni reposa El guardián de Israel No duerme Ni reposa Mi guardia No duerme Ni reposa El guardián de Israel No duerme Ni reposa Mi guardia Mi guardia Dios al mundo Que entregó a su hijo único Para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna Gracias por este día Gracias porque nos ha permitido llegar a este fin de semana Gracias porque nos permite instruirnos con tu palabra y alimentarnos con tu propio cuerpo Gracias por bendecirnos con el tesoro precioso de la fe Gracias Señor por tantas oportunidades que nos concedes de acudir a ti de confiar en ti y de abandonarnos en ti Gracias Señor Gracias Señor Gracias Oremos Alimentados con las delicias del cielo te pedimos Señor que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor Amén Se acomodan unos segundos para algunas informaciones Agradecimiento al reverendo padre Gregorio Berroa al diácono Rafael Martínez al ministerio de música a los técnicos de Televida que colaboran en esta eucaristía y a todos ustedes gracias gracias por su sintonía nos preparamos para la bendición final El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Con alegría y gozo pueden ir en paz Demos gracias a Dios Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!